Pedro y el lobo Había una vez un joven pastor llamado Pedro que vivía tranquilo en la ladera de una montaña, junto a sus numerosas ovejas. A Pedro le gustaba su trabajo, pero también le gustaba mucho jugar entre los árboles, saltar entre los troncos del río, rodar ladera abajo. Un día estaba Pedro muy aburrido, pues ya había hecho todo lo que le divertía y tenía las ovejas tranquilas. Cuando se le ocurrió una idea nada buena. Para entretenerse llamaría a los vecinos del pueblo y les diría que estaba el lobo cerca. Así correrían en su ayuda y luego se reiría de ellos por haber caído en su mentira. Así lo hizo y al grito de lobo, lobo, socorro, está el lobo aquí, vinieron todos los que lo escucharon, decididos a ayudar al joven pastor. Al llegar allí solo encontraron a Pedro carcajeándose de ellos. Ja, 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 que es una broma, aquí solo andamos mis ovejas y yo. Los vecinos, enfadados, volvieron ladera abajo a sus quehaceres y dejaron tranquilo de nuevo al pastor, que seguía riéndose de ellos mientras miraba sus preciosas ovejas. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Le había parecido tan graciosa e ingeniosa su broma que volvió a gritar desde lo alto de la montaña. ¡Socorro, socorro! ¡Es el lobo! ¡Ahora es verdad! ¡Ayudadme, por favor! Los buenos vecinos, dudosos de las palabras del pastor, se lo pensaron unos segundos, pero al final corrieron de nuevo en busca de Pedro. Las carcajadas se oían por todos lados. No podía parar de reír al ver a sus vecinos, exhaustos de haber corrido la ladera arriba, verdaderamente asustados. ¡Otra vez habéis caído! ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta aquí habían llegado las bromas de Pedro. Esta vez nuestros amigos estaban tan, tan enfadados con Pedro que sin mediar palabra bajaron de nuevo, no pudiéndose creer que hubieran vuelto a caer en la trampa. Al día siguiente, el travieso pastor se encontraba tranquilo junto a su rebaño, cuando de pronto apareció un malvado lobo feroz que se abalanzó sobre ellas. Pedro, muy asustado, comenzó a gritar pidiendo ayuda lo más fuerte que pudo. Pero abajo, en el pueblo, todos hacían oídos sordos a sus súplicas, creyendo que era otra de sus bromas de mal gusto. ¡Socorro, socorro, el lobo, socorro! El lobo se llevó todo el rebaño, dejando a Pedro asustado, sin trabajo y avergonzado, pues por culpa de sus travesuras no habían acudido a su llamada de auxilio. Les pidió perdón a todos y les prometió no volver a mentir. Y ellos, que tenían un gran corazón, lo perdonaron sin dudar, al verlo realmente arrepentido. Pedro aprendió una gran lección. No hay que decir mentiras, porque el día que digas la verdad nadie te creerá, además de hacer daño a ti mismo y a los que te rodean.